¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal de información sobre el futuro de Rainbow Six Básicamente, bueno, para la gente que no lo sepa en este vídeo le van a caer un par de palos a Ubisoft Porque la verdad que, bueno, sinceramente se van contradiciendo todo el rato ¿Por qué? Porque iniciamos este año 7, para la gente que no lo sepa, Ubisoft anunciándolo como el mejor año de Rainbow Six El año que iba a cambiar completamente el juego y que iba a volver a enganchar a todo el mundo ¿Por qué? Bueno, pues porque para la gente que no lo sepa, Rainbow Six R6 lleva unos cuantos años en decadencia A la gente no le motiva jugar el juego por X y por Y Y, pues, como digo, cada temporada que va saliendo, cada temporada que va empeorando el juego cada vez más Y estamos en este caso dentro ya del año 7, que como bien he comentado antes, pues bueno, lo anunciaron Como si fuese o como que iba a ser el mejor año de Rainbow Six, el año más ambicioso Palabras que ellos mismos dijeron, estamos en la temporada 2, en la temporada Vector Glare No llevamos ni mitad de temporada, llevamos menos de mes y medio de temporada Como ya sabéis, duran cada temporada 3 meses, son un total de 4 temporadas Aquí estamos viendo el roadmap y como digo, estamos en la temporada 2 No hemos ni llegado a la mitad, ¿vale? Y ayer pusieron un tuit anunciando de cambios que van a hacer para las próximas temporadas Estamos hablando de la temporada 3 y temporada 4 Que, por cierto, una vez más, prácticamente todo el contenido de estas temporadas ya se ha filtrado Cosa que esto lleva pasando los 7 años del juego y, aparte, cada vez está pasando más Yo no sé qué están haciendo, pero, bueno, es increíblemente apoteósico Como, bueno, a 6 meses de que salga una temporada 5 meses y medio Se sepa ya todo el contenido que vaya a salir, ¿vale? Eso es una cosa aparte, pero, bueno, eso es increíble Bueno, pues ayer pusieron un tuit diciendo Actualización de la hoja de ruta de mitad de temporada de año 7 Season 2 Bueno, esto al final no tiene nada que ver con la temporada 2, con Vector Glare Pero, bueno, lo quisieron anunciar así Tenemos actualizaciones sobre el momento de lanzamiento de lo siguiente que se viene dentro del juego, ¿vale? En este caso han tocado lo de adición de grupos de mapas Esto ya sabéis, bueno, pues el tema map pool, adición Bueno, correcciones en los mapas, cambios en los mapas como tal Clasificado 2.0 Estamos hablando de las ranked 2.0, ¿vale? Que vendrían para esta temporada 2 Que se anunciaron para esta temporada 3, perdón, no esta temporada 2 Me he fumado un porro Visualización de puntuación de reputación Más restricciones de chat de voz Esto es una cosa que, bueno, lo del tema de reputación Pues, lo de puntuación, reputación y todo esto Pues, bueno, lo iban a estar tocando durante 3-4 temporadas Yo no sé cuánto trabajo tiene que llevar hecho Pero, bueno, por lo menos 3-4 temporadas Ahora os enseñaré, pues, el robot map que teníamos antes Que era este Y, bueno, más cositas ¿Qué más? Lo del tema del chat de voz Que parece ser que también iban a hacer un pequeño cambio En el chat de voz para esta temporada 3 Y, aparte, actualización importante y equilibrio Esto hablan de armas, operadores, mapas Cambios de balance Al final, ya sabéis, lo del tema de las LMGs Se me trae horas y todo esto Que comentaron que para esta temporada 3 Pues, bueno, se iban a venir esos cambios, ¿no? Así se ha quedado, así se ha quedado el roadmap de este año 7, ¿vale? Os recuerdo que este año 7, de hecho, incluso antes que este año 7 Ubisoft Dejó, no sé si os acordáis De poner, de publicar, de hacer dos personajes por temporada Antes lo que hacían era poner dos operadores por temporada Y traer un nuevo mapa o un rework Dejaron de hacer eso por el hecho de que querían mejorar el juego Y crear a futuro mucho más contenido Es decir, ellos dejaron de poner dos operadores por temporada Para en un futuro traer más contenido Bueno, quiero que veáis Vamos a analizar el roadmap que está a día de hoy De manera oficial y que va a llegar a R6 Y luego lo compararemos con el roadmap Que en este caso publicaron al inicio del año, ¿vale? Para esta temporada 3 Se viene un mapa adicional para el competitivo Para la Ranked, ¿vale? Y se vienen cambios de balance Como bien he comentado antes Para las armas, operadores, etc, etc, ¿vale? Aparte, se viene un evento grande Más un evento pequeño arcade Un evento pequeño arcade Ya sabemos lo que es, ¿no? Es como un evento Como por ejemplo el Dolo por Equipo 6 Random de coger caramelos Yo qué sé El modo este de solo tiro a cabeza Que duran pues dos, tres semanas Y luego tenemos un evento grande Un evento grande que puede ser Como por ejemplo el evento Siempre digo lo mismo La verdad es el premio que se me ocurre El evento este de Halloween En el mapa de Parque de Atracciones Por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues eso Es un evento grande Y el tema del Dolo por Equipo Solo de disparo a cabeza y demás Es un modo arcade, ¿vale? Aparte, vamos a tener En este caso Bueno, vamos a tener Reportes From, en este caso Replays Que van a ser Reportes por Repeticiones de partidas Y aparte Reputación de sistema Fase 2 Vamos a tener Reputación de sistema Tres fases La fase 1 Que es la que estamos viviendo A día de hoy Vector Gleir Que por cierto Yo a día de hoy No sé ni lo que es La reputación fase 2 Vendrá En la temporada 3 Y la reputación Fase 3 Que espérate Que todavía parece ser Que bueno Van a poner 55 fases Viene para la temporada 4 ¿Vale? Así que bueno Veremos a ver que pasa Y bueno Pequeños cambios Bueno, aquí lo vemos ¿No? Reputación sistema Bueno Eso es lo que viene Para la temporada 3 Bueno, pues Esto anunciaron Para la temporada 3 ¿Vale? Se viene un operador Con nacionalidad De Singapur Viene un nuevo mapa Un nuevo mapa AR6 Para la temporada 3 Esto es lo que anunciaron ellos Se viene un evento grande Un evento Un modo arcade Se vienen En este caso Reportes Por repeticiones Y en este caso Reputación Lo que hemos visto antes ¿Vale? Reputación del sistema De más Reputación del score Más En este caso Cambios en El voice chat ¿Vale? Cambios en El voice chat Básicamente Cambios en El chat de voz Y demás ¿No? Bueno, pues Esto es Como iba a ser O lo que iba a traer Esta temporada 3 Y esto Es lo que va a traer Realmente la temporada 3 Es decir Han quitado Un nuevo mapa ¿Vale? Lo han movido Para la temporada 4 Han quitado Los cambios En este caso Han quitado Perdón Han quitado Las ranked 2.0 Que no lo he mencionado Las ranked 2.0 Que como bien podéis ver Está aquí abajo Como lo más importante De la temporada Esto También lo han quitado ¿Vale? Esto también lo han quitado Y aparte Han quitado Fíjate Han quitado Lo del voice chat Han quitado Los cambios Que se vienen Para el tema de Del voice chat ¿No? Para el tema Del chat de voz Y así Amigos y amigas Es como se ha quedado La temporada 3 Ahora dime tú Con qué cara Me quedo yo Sabiendo Qué temporada Se viene Sabiendo que se viene Un personaje Solo un operador Sabiendo Que se viene Un nuevo mapa Competitivo De los que ya tenemos ¿Vale? Un nuevo mapa Incompetitivo De los que ya tenemos Y cambios de balance Porque lo demás Es tontería Lo demás Es tontería Ahora dime tú Cómo yo me quedo Pensando Que Bueno Cuando salga la temporada Tengo que esperarme Son tres meses De temporada Qué contenido Veis aquí Que creáis vosotros Que puede durar Tres meses Tres meses Ninguno Es inútil Es completamente inútil Lo más importante Lo más grande Lo más tocho Lo han movido Lo han cambiado Lo que iba a ser Una temporada increíble Con un montón de cambios Lo han movido Para la 4 Y veremos a ver Lo que hacen en la 4 Porque la 4 Viene un nuevo mapa Para el competitivo Ojo Está muy bien Que hablan Y dicen que puede ser El mapa de estadio Viene el crossplay Ojo Viene el crossplay ¿Vale? Vienen las Ranked 2.0 Viene un nuevo operador Un evento grande Eventos arcade Para siempre Y aparte Reputación del sistema Fase 3 Cambios En el voice chat Y mi puta madre En bicicleta Quiero decir Vosotros Vosotros De verdad Creéis Que todo lo que No han hecho En esta temporada 2 Que no han metido Al juego En esta temporada 2 Y en esta temporada 3 ¿Creéis de verdad Que lo van a tener Listo y preparado Para esta temporada 4? Es imposible Es imposible El crossplay Lo van a retrasar Y eso que ya Lo han retrasado Años Literalmente El crossplay Lo van a retrasar Os lo digo ya El crossplay Lo retrasan Eso os lo aseguro ¿Vale? Las Ranked Bueno Lo más probable Es que acaben llegando El nuevo mapa Llegará porque Es un mapa Que ya tenemos Es un mapa Que ya tenemos Que es el mapa De estadio Pero el crossplay Y eventos Para siempre Bueno Veremos a ver Que tal Pero el crossplay Y cross progression Veremos a ver Que pasa con eso Veremos a ver Si no lo retrasan Aún más Porque esto Diría Que dijeron Que iba a salir Para principios Del año 7 Para principios Del año 7 Estamos en la última temporada Lo han puesto Todo Para la última temporada Para que os hagáis Una idea Lo más tocho De la temporada 3 Lo van a acumular Con la temporada 4 ¿Vale? Imaginaos El trabajo El trabajo Y el retraso Y la mala organización Que tiene que haber Para que pase esto Para que lo más Tocho Y lo más grande Por lo único Que tenga hype La gente Por una temporada Lo acumulen En otra Completamente aparte Que ya esa Tenía su contenido Y muy bien hecho Imaginaos Como tienen que ir No me quiero ni imaginar Que era eso Que al final Iba a ser una tontería Imaginaos Que todo eso Lo vayan a meter Junto Con una cosa Tan importante Como es el crossplay Y eventos Para siempre Quiero decir Lo veo algo Una falta De organización Increíble De verdad Y yo no opino Y es que Lo peor de todo esto Es que yo Tipo No soy yo solo El que opina esto Hay gente De la comunidad Streamers Youtubers Que también piensa Lo mismo Con respecto A los retrasos Para Season 3 Este chaval Que supongo Que será Streamer o youtuber No lo sé UB afirmó Que pasar Dos operadores Más mapa nuevo A una operación Más ningún mapa Significaría Que podrían lanzar Más funciones Es decir No meter Un nuevo personaje Dos personajes Perdón Y un nuevo mapa O un rework Significaría Que podrían lanzar Más funciones Significaría Que iban a lanzar Más contenido Y a día de hoy A pleno A pleno 2022 Día 14 Nos dicen Que el contenido De la temporada 3 A pesar De que viene Solo un personaje ¿Vale? Solo un personaje Lo retrasan Para la temporada 4 Es que Que absoluta Barbaridad Tío Sin embargo Todas las funciones Se retrasan Y es probable Que veamos Más retrasos Como el juego cruzado Estoy completamente de acuerdo Entonces ¿Cuál era el punto De reducir el contenido? Entonces No sé Es que no tiene ningún tipo De sentido ¿Por qué no dejas el juego Siempre Como lo has dejado? Que estaba bien Tío Dos personajes Uno en ataque Otro en defensa Uno en ataque Otro en defensa Y un nuevo mapa Siempre Y aunque hayan 50 mapas En el juego Siempre Ese contenido Yo te lo compro Tío Se pueden hacer Muchas cosas Y aparte Si vas cambiando cosas La interfaz La vas tocando El voice Ya tal No sé qué El anti-cheat Que cada vez Hay cada mes Más juegos Tío De verdad No tiene ningún tipo De sentido aquí King George El dolor Tipo El dolor Las trampas Los retrasos Y la falta general De contenido Están perjudicando Mucho el juego Lo entiendo Pero muy decepcionante Tío Es que pintaron Este año Pintaron este año Como el año Mejor Del puto juego Tío Como el año Más ambicioso Del puto juego Tío Y la temporada 3 Va a ser peor Que la temporada 2 Y peor Que la temporada 1 Porque viene Menos contenido Todavía Menos contenido Todavía Es que Más gente Se va a dejar Va a dejar De jugar al juego En esta temporada 3 Más gente Va a dejar De interesar De interesar Del juego No tiene ningún tipo De sentido No tiene ningún tipo De sentido De verdad Aquí el mismo chico El año 7 Es el año Del asedio De R6 Es que esto Lo dijeron Tío A principio del año Es que Como tienen que estar Tan mal organizados Tío Para retrasar Tanto contenido Tío Que estamos hablando De la Ranked 2.0 Que estamos hablando De un nuevo mapa Y lo vas a juntar Todo en la última temporada Como tienes que ir Mal de tiempo Tío Como tienes que ir De organización Como usted Tiene que faltar Tanto tiempo Tío Para tener Los santos cojones De decir Vamos a juntarlo Todo en la última temporada Y a tomar por culo A tomar por culo Como si en la temporada 4 No hubiese contenido En la temporada 4 Había muy buen contenido Eventos para siempre Personaje Que venía más Evento grande Evento arcade En este caso El nuevo Sistema de reputación Ya terminado Tío Tío Estaba bien Tío No 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 entiendo La verdad Simplemente ha llegado El momento De ya no puedo Emocionarme Con el juego Me encanta Sigue Pero lo que está pasando Con el juego Es Negligencia Quitaremos Dos operadores Más nuevo mapa Por temporada Para invertir Recursos En otras novedades Y todo llega Retraso Y aburrido Es que Fax Hermano Es que Literalmente Es que Literalmente Es esto Tío Es que Literalmente Es esto Tío Quitaremos Dos operadores Más nuevo mapa Por temporada Para invertir Recursos En otras novedades Es que Literalmente Fax Tío Es que Literalmente Es esta frase Hermano Es esta frase Tío Y es una mierda Tío Es una mierda Yo ayer lo vi Y dije No me lo puedo Estar creyendo Tío No me puedo Estar creyendo Que esto Este pasando Tío De verdad Es que No me lo puedo Estar creyendo Tío Es que No me lo puedo Estar creyendo Tío Es que No pueden ser Tan putamente No sé No sé Es increíble Es increíble Como el juego Se va a la mierda Y es por ellos mismos Tío Como pueden atrasar Tanto contenido Tío Y luego juntarlo Todo en una temporada De verdad Pensáis que van a sacar Todo ese contenido En una temporada Eso es imposible Tío Eso es imposible Bueno Imposible no será Porque ya lo llevan Atrasando un año y pico Que es lo peor Imposible no es Porque llevan atrasando Un año y pico ¿Cuánto creéis Que llevan Haciendo el tema Del crossplay Y crossprogreso ¿Cuándo lo anunciaron? Lo anunciaron En 2021 Lo anunciaron En 2021 En 2021 Anunciaron el crossplay Increíble Tío Bueno pues nada Chavales Esta es mi opinión Este es mi punto de vista Este es el roadmap El contenido Que vamos a tener Para esta temporada 3 Para esta temporada 4 Que viene Próximamente A Red Bull 6 ¿Vale? Este era el contenido Que íbamos a tener Antes Y este es el contenido Que vamos a tener Ahora Bueno Opiniones Abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Si la cámara Me quiere enfocar Yo despido el vídeo Pero bueno A mí sinceramente Me da mucha pena Tío Quiero llegar a los 100.000 suscriptores Con este juego La verdad Es el juego De mi infancia De mi adolescencia También Y tío Quiero llegar A los putos 100.000 suscriptores Con este juego Y luego ya Que pase lo que Tenga que pasar Porque este juego Si sea así Lógicamente No va a durar mucho más Pero tío Yo quiero cumplir Mis metas Con este juego Quiero cumplir Mi puto sueño Con este juego Y lo voy a conseguir Pero tío Con este tipo de cosas Me retrasan muchísimo Y me ralentizan mucho ¿No? Pero bueno Es lo que hay La verdad Es lo que tiene Amo este puto juego De verdad Pero no tiene ningún tipo De sentido Lo que están haciendo Se lo están cargando ellos mismos De verdad Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Chao Adiós Adiós